Les quiero contar una nota, muchachos, y lo vamos a hacer como un servicio que creo que es importante. El equipo de tiro práctico de Costa Rica se dispone a participar en el Campeonato Latinoamericano de IPSC, que se realizará en la ciudad de Córdoba, Argentina, el próximo 12 al 22 de noviembre del año en curso. Este contará con la participación de al menos 21 países y más de 600 competidores. Este deporte se inició en nuestro país hace más de 25 años. Mañana arrancan los chicos. Hoy fue la ceremonia de inauguración y de verdad que ha sido particularmente para mí importante que nos mandaran la nota y que nosotros queríamos realmente poder ayudarles porque también están buscando recursos. No es fácil, no es nada fácil. El equipo de tiro práctico está a punto de participar en ese Campeonato Latinoamericano y repito, 21 países, más de 600 competidores. Es un deporte que se está intentando convertir en deporte olímpico. No tiene que ver con defensa personal de armas de fuego. Se requiere mucha técnica, disciplina y entrenamiento. Así es que nosotros queremos que los puedan apoyar, ayudar y queríamos con una nota especial saludar a Sebastián Vega, agradecerle a Sebastián que nos envió también y produjo estas tomas para hablar del equipo de tiro práctico de Costa Rica que va a participar en el Campeonato Latinoamericano de IPSC. Muchachos, muchachas, muchas felicidades y les deseamos lo mejor. De verdad que insistieron mucho que querían que todos ven el programa y nos dijeron, ayúdenos, métanos la ayudita para visibilizar también esa disciplina deportiva. Para todos ellos, nuestro abrazo. Buenísimo, Yacín, y además entiendo eso, lo que acabas de decir, están cerca de convertirse en deporte olímpico. Así es. O sea, están intentándolo ahí. Ojalá, qué bonito sería. Así que bueno, un abrazo para todos ellos. Siempre nos ven, Leo, y te mandan saludos a toda la gente del tiro práctico también. Vamos a... Que sea deporte en buena hora, ¿verdad? Así es. Vamos a la pausa, iba a decir a la práctica. Vamos a la pausa, ya venimos. Esto es Tiempo Final desde Panamá. Gracias por ver el video.